¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Stephanie Biker. Hoy les voy a enseñar a cómo quitar y poner el tanque de gasolina. Es súper fácil y sencillo. La única herramienta que vamos a utilizar solamente va a ser una llave del número 12, amigos. Ahorita se las voy a mostrar. No se olviden de regalarme un like, suscribirte, dejarme un comentario. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Recuerden que cuando cerremos el paso de la gasolina hay que quitar la manguera. Para ahorita cuando quitemos el tanque esto se va a salir todo completo. Entonces lo botamos con todo y la manguera. Para mi moto es una llave del número 12. Es súper fácil. Nada más hay que darle vueltas aquí y quitarlo, amigos. Ya después ya nada más lo empezamos a quitar con las manos y ya lo quitamos, amigos. Después de que quitamos el tornillo se carga y se jala hacia atrás. Vean. Ahí está. Listo, amigos. Se me estaba atorando ahí. Eso es todo. Ya lo desconectamos y lo quitamos, amigos. Amigos, aprovechando que quitamos el tanque. Vean toda esta suciedad, amigos. Aquí te todo el asiento, todo, amigos. Y vean cuánta suciedad. Pero pues yo a mí siempre me gusta que cuando aprovecho en quitar algo, pues pasar a darle aunque sea una limpiada. Porque pues no así lo voy y quito el tanque pues cada semana, ¿no? Entonces pues yo te recomiendo que pues le pases una limpiada. Que de una vez, aprovechando que quitas el tanque, pues cheques tus cables. Que no haya algún trozado. Que estén bien apretados. O sea, por decir, aquí, ¿no? Que estén bien ajustados. Todo esto, amigos. Es uno de los consejos que yo te doy, amigos. Así que ahora vamos a colocar el tanque, amigos. Te voy a enseñar cómo colocarlo. Cómo ponerlo en las bases de aquí. Entonces vamos a continuar. Amigos, vamos a colocar el tanque. Pero les voy a dar una recomendación. Solamente es cuestión de poner el tornillo aquí. Y ponerlo en estos circulitos. Porque el tanque tiene unos hoyos. Entonces al momento que se va a meter, va a hacer esto. Ahorita les voy a enseñar a detalle. Y tiene una goma. Que esa goma, hay que ponerla bien aquí. Entonces, déjenles enseño. Amigos, esta es la goma que les digo. Miren, va aquí. Pero va al revés. Así. Aquí se coloca. Y se coloca fuerte para que sostenga aquí. En este hoyito aquí se coloca. Aquí tiene unos hoyos, amigos. No sé si se ven aquí estos. Estos son los que van a entrar en los círculos que les digo. Ahora aquí lo vamos a colocar. Lo vamos a meter aquí. Con calma. Ustedes lo van a meter y se van a dar cuenta porque aquí hay unos cables. Entonces no lo deben de meter más enfrente. Entonces lo vamos a meter. Lo van a meter aquí. Y ya nada más lo van a hacer así. Lo van a atorar de las bolas. Ustedes tienen que estar al pendiente al momento que lo coloquen. Una vez que ya lo pusieron, acuérdense que tienen que meter este tapón con fuerza para que quede. Ahí está, miren, vean. Y ya nada más con una llave del número 12 lo van a meter. Y le dan con fuerza. Amigos, así de fácil y sencillo es quitar y poner un tanque. Ya saben, si les gustó el video no se les olvide suscribirse, regalarme un like. No se pierdan del contenido. Regálenme un comentario. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.